El Señor es mi pastora Nada me faltará Aunque ande en valles de muerte No temeré a ningún mal A Moisés abrió el mar Así su pueblo pudo pasar A David le dio las fuerzas Para vencer a Goliat Sin miedo yo te seguiré Y en ti me refugiaré Sin miedo por ti cantaré Allí de ti hoy tenga sed Sin miedo yo te seguiré Y en ti me refugiaré Sin miedo por ti cantaré A quien de ti hoy tenga sed Los ojos del ciego elabió Con sus manos él sanó Cuán grande fue su amor Que por mí su vida dio Y si él va conmigo ¿Qué me puede faltar? Ahora sé Ahora sé que es mi amigo Sin miedo y sus fuerzas me darán Sin miedo yo te seguiré Sin miedo y en ti me refugiaré Sin miedo yo te seguiré Sin miedo yo te seguiré Y en ti me refugiaré Sin miedo por ti cantaré A quien de ti hoy tenga sed Y a quien temeré Si solo en ti está puesta mi fe Y a quien temeré Si a ti te entrego todo mi ser Sin miedo yo te seguiré Y en ti me refugiaré Sin miedo por ti cantaré A quien de ti hoy tenga sed Sin miedo yo te seguiré Y en ti me refugiaré Sin miedo yo te seguiré